6.5 Son las 8, son las 8.55 minutos, señores, con nosotros está Rafael Joaquín Balaguer. La semana pasada, el periódico Listín Diario, pues publicó la primicia en la que aparecía pues Rafael Joaquín Balaguer diciendo, identificándose como hijo del doctor Joaquín Balaguer. Desde entonces, el tema ha provocado muchos comentarios en medio y referencia distinta, pero como muchas personas, pues pueden no estar totalmente empapadas de la historia, vamos a empezar, por favor, de nuevo, planteando quién es usted, dónde nació usted, cuándo sale, cuándo sale usted de la República Dominicana. Buenos días, adelante. Buenos días. Siéntase en casa. Sí, así es. Cómodo, acérquese al micrófono, está entre amigos, adelante. Pues yo nací en 1960 en San Cristóbal. A los dos años, esas son cosas que me contó mi madre. Sí. A los dos años, cuando Balaguer se fue a un exilio para Puerto Rico, nosotros nos fuimos con él. Sí, sí. Para Ponce, porque Joaquín Lepier Balaguer, mi abuelo y el papá del doctor Balaguer. ¿Era puertorriqueño? Era puertorriqueño, se andó allá. Ok. Y entonces por allá me fui, por allá estuve muchos años. Balaguer siempre, yo siempre supe de él por la radio, la televisión, pero ahí fue que, ahí fue que lo vi en persona, así, de vista, pero yo no recuerdo muy bien cómo era. Todo el mundo dice que es la misma cara mía. Y yo, bueno, está bien. Ese es el único contacto suyo con el doctor Balaguer. Cuando usted tenía dos años, en el 62, que él sale a Puerto Rico. Y usted dice que él sale con su madre y usted, o se juntan allá. Nos juntamos allá. Se juntan allá. Sí, porque no nos podía dejar aquí. Por seguridad nos llevó para allá. La situación estaba muy peligrosa aquí. Él sabía lo que iba a suceder, Balaguer. Tenía una, un don especial que sabía lo que venía. Él sabía lo que iba a pasar aquí. ¿Qué tiempo estuvieron allá en Puerto Rico, usted y su madre? Bueno, yo estuve entrando y saliendo a los Estados Unidos y a Puerto Rico. Yo llevo ese en mi vida, 53 años. Cuando vimos su historia, que apareció en el periódico Listín Diario, una de las preguntas que me formulé. El doctor Joaquín Balaguer murió en el año 2002. El 14 de julio del 2003. Exactamente. Entonces usted vino al país por primera vez en el 2014. Exacto. ¿Usted no se enteró de la muerte de él y por qué no vino a despedirle en un momento como ese? Yo no soy ciudadano americano. Yo soy residente. Cuando eso ocurrió, mi residencia estaba vencida. Y mi pasaporte, porque yo no necesitaba viajar de Puerto Rico a Estados Unidos simplemente con la licencia de conducir. Yo no necesitaba ese papel. Cuando eso ocurrió, pues yo decía, bueno, si voy para allá, me voy a quedar aquí pegado. No voy a poder salir. No es lo mismo. Ya yo me... Lo primero que pensé fue eso, si voy a ir para allá. ¿Y qué hizo usted entonces cuando se enteró de su muerte? Yo me eché a llorar. Yo me eché a llorar. Me puse muy triste. No fue fácil. No fue fácil porque fue una llamada que me hicieron. Me dijeron, mira, tu papá murió. ¿Y por qué usted se puso tan triste si no hubiera tenido contacto con él desde los dos años? Son cosas que vienen en el corazón. Ya eso está en el corazón. Si usted, aunque usted no esté con esa persona, usted sabe que eso es su familia, usted siempre lleva ese sentimiento como quiera. ¿Usted nunca tuvo contacto con el doctor? O sea, nunca tuvo contacto, nunca los vio, nunca... Bueno, yo le estoy diciendo que yo iba a vivir en Puerto Rico cuando tenía dos años. No, no, yo digo después, señor. Porque él visitó Puerto Rico, visitó... No, dice que solamente cuando tenía dos años. Mire, cada caso es particular. Su reacción no es la mía. Pero lo que yo he escuchado, o sea, el amor, el cariño se desarrolla con el que uno trata. Yo puedo tener un padre biológico, pero si nunca lo vi, podría no representar nada para mí. Sin embargo, si don Juan me cría, don Juan es mi papá. Por eso nos extraña. María le hizo la pregunta. Yo también se lo iba a hacer. O sea, me extraña esa reacción de ponerse a llorar cuando supo de la muerte de él. Porque nosotros estamos alejados, pero sí, yo sabía de él. Yo sabía que era mi padre. Yo crecí algo, algo desde chiquito. Yo llegué a ver desde chiquito porque yo... Todo el mundo tenía papá, yo no, y sí lo tenía, pero no podía verlo. ¿Qué usted busca con esta revelación? ¿Por qué usted revela eso ahora, en el 2019, a meses de las elecciones? ¿Por qué? ¿Qué usted busca? Ok, mira. Lo primero que yo estoy... Te voy a explicar una cosa. Yo lo he dicho, no con el son de que... Para aprovecharme de que yo estoy buscando una diputación por Santo Domingo Norte, por el Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, es que la gente tiene que saber por quién va a votar. O sea, usted está aspirando a un cargo electivo. Sí. ¿Dentro de qué partido? El Partido Reformista Social Cristiano y el legado de mi padre. Ok, este tema ha salido entonces de su paternidad a raíz de sus aspiraciones políticas. Ya yo... ¿El tema? O sea, lo de su paternidad. ¿Quién es el hijo de Baragueres porque usted va a ser diputado? Yo estoy en Twitter desde hace como tres años. Laura, pero la revelación es de usted ahora. Lo dice ahora porque hacía ser diputado por el Partido Reformista. Entonces... No, porque en Twitter, si buscas mi página, aparece que yo soy primogénito del doctor Baragueres. ¿Usted es primogénito? No, no, le decimos... Yo le preguntaba, ¿por qué revela ahora esto? Ajá. Entonces, ve una relación... Por el mero hecho de que la gente tiene que saber quién es el candidato que está Tantan y todo el mundo es así. ¿De dónde viene? Entonces, si usted es hijo de Baragueres, ¿eso le da cierta ventaja? ¿Por qué? No, que tenía que hacerlo porque de todas maneras se iba a saber. Una pregunta. ¿Usted quiere ser diputado por qué? O sea, ¿por qué hijo de Baragueres? ¿O porque usted no tiene ni militancia política aquí? ¿Usted nunca había estado aquí? ¿Usted no conoce este país siquiera según lo que usted ha dicho? Yo llevo aquí seis años. Ah, ¿ya usted tiene seis años aquí? ¿Y militares del Partido Reformista o usted se metió ahora para ser diputado? ¿Cómo que ahora...? O sea, le pregunto. Yo llevo tiempo ya con el partido. Lo que pasa es que, pues, mi mamá siempre me dijo, nunca diga que eres el hijo de Baraguer, siempre habrá controversia y siempre tu vida estará en peligro. ¿Usted ha tenido contacto con alguno de sus hermanos paternos? ¿Porque se dice que Baraguer tiene más hijos? ¿O tuvo más hijos a los cuales no reconoció? A Alexis Joaquín. A Alexis Joaquín. Eso no hay duda. ¿Usted se lleva muy bien con Alexis Joaquín Catió, como hermano? Sí, como hermano. Lo de desliz, que usted fue producto de un desliz, ¿eso es una palabra suya o lo utilizó su madre? No es una palabra mía. Yo lo veo de esa forma, eso es todo. ¿Y por qué desliz? Por ejemplo, y voy a poner el ejemplo como mujer, porque no puedo hablar de su madre. Si yo decido acostarme una noche con un hombre y salgo embarazada, bueno, eso es producto de un desliz. ¿A usted considera eso desliz? Ah, ya se considera un desliz. Porque no había una relación. ¿No había una relación entonces? Yo diría que sí. Ok. Que fue como... ¿Usted es el primero de los hijos de su madre, el primero? No, soy yo el último. Ok. El último. Ella tiene otros dos hijos. Otros dos hijos. Ok, ok. Ella tiene otros dos hijos. Pero el único que es hijo de Balaguer, sería hijo de Balaguer, sería usted. Exacto, porque así se ve en la... ¿Cómo le dicen aquí? ¿Usted estaría a disposición de hacerse un ADN con algunos... Sí, claro, que no tenga problemas. ¿No tiene problemas? Claro. Bueno, ¿cómo fue su vida todos estos años, sabiendo que era hijo de una figura política tan reconocida, pero que no establecía ningún contacto con él? Todo el mundo debería, para que me entiendan, ustedes dicen que están en los pantalones míos, para estar en un país donde el dominicano que fue en esa época para allá, huyendo de aquí, o que hacía su travesura aquí, se iba para allá, para Puerto Rico. Entonces, mucho era que eran anti-Balagueres, y yo tenía que estar cuidándome mucho de eso. De hecho, en la escuela a mí, cuando es chiquito, me relajaban y me vacilaban, y que sí. ¿Por el apellido Balaguer? ¿Quién lo reconoció a usted con el apellido Balaguer? El doctor Joaquín Balaguer fue quien mandó a escribirme, me imagino, en aquella época. Porque el nombre parece que lo colocaron distinto, porque él se llamaba Joaquín Antonio, y entonces a usted lo reconoce Joaquín Rafael, ¿no? Yo estaba mirando ese, es una cosa que ustedes no saben, y yo tampoco entiendo. ¿Quién lo mandó a reconocer a Joaquín Balaguer? Sí, escúchenme, antes de que estén especulando otras cosas, ¿a quién en este país va de testigo, o sea, para hacer una declaración de esa, un general y dos altos funcionarios del gobierno del doctor Balaguer? ¿Quiénes? ¿Que fueron a hacer la declaración? ¿Quiénes? ¿Los testigos? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Yo sé que hay un tal Ceja, que hay un tal Ceja. Lo dicen, lo dicen. Ceja. ¿Neinibar Ceja? No. Neinibar, algo así. ¿Neinibar Ceja? ¿Que de San Cristóbal? General, yo no conozco. Sí, que fue jefe de la policía. ¿Apedido Cejas o apodo Cejas? No, apellido, apellido. Apedido Cejas. ¿Apedido Cejas? Cejas. Sí, yo sé que hay uno. Un militar y dos funcionarios. Dos funcionarios. ¿Cuáles otros usted recuerda? Hay una mota, o Ramón, una mota, o algo así. Es que no me importa. Bueno, José, Joaquín Balón, ¿que de San Cristóbal? Hay otro, el otro. ¿Qué es el escritor? No voy a llevar a José Valdon, ¿no? En compañía de Rafael Joaquín Balaguer, está aquí en nuestros estudios, Juan Urbáez, el doctor Juan Urbáez. Ese. Si usted quiere decirnos algo también, doctor, para que usted nos explique cómo usted conoció a Rafael Joaquín, cómo usted le conoció, y qué piensa usted de esto. De cómo fue inscrito. Así es, así es. Buenos días, buenos días, doctor. Buen día, buen día. Adelante. Sí. Sí. ¿Cómo usted conoce a Rafael Joaquín Balaguer? Bueno, tenemos seis años conociéndolo. El que llegó de Puerto Rico, está frente donde yo tengo una pequeña oficina. Mi casa yo vivía anteriormente, la he utilizado en el día de hoy como oficina. Yo me desplazé un poco, pero la relación ha quedado constantemente con él. Desde el inicio que él vino... ¿Usted es el micrófono? Sí, muchísimas gracias. Desde que él vino, él me manifestó eso, que él era hijo del doctor Joaquín Balaguer, y que él venía incursionado a la política, y que tenía algunos propósitos aquí. Bueno, pues tiene que desarrollarte y darte a conocer. Yo siempre le insistía, le decía, Rafael, tienes que ir a los medios, ir al partido, date a conocer aquí. Y así lo hemos hecho desde entonces. ¿Y la relación de ustedes es de trabajo o personal, de amistad? Personal, personal. ¿O sea, tú eres su jefe de campaña? Casi, casi sí, aunque no estoy de partido revolvista. Sí, sí, una especie de jefe de campaña. Yo soy del equipo de la doctora de... Ah, usted para reventa. ¡Ah, usted para reventa! ¡Ah, Farid! ¡No lo había dicho! Oiga... Yo comparto, sí, vale. ¿Ustedes tienen más datos de...? El PRM con Paraguer. Cuando lo... Que él le está diciendo que el doctor mandó como a un militar y dos funcionarios cuando iba a reconocerlo. ¿Usted tiene más datos sobre esto? Sí, mira, los datos que tengo son los que le han podido leer. Ah, los mismos que le han dicho. Pero hay una copia del nacimiento de él. Hay una copia de su nacimiento. Sí, hay una copia de lo que pasa. ¿Y dicen esos datos? Sí, dicen esos datos. Yo pude leer que... Precisamente lo que ha dicho Martín de Pozo, que no le pusieron Joaquín Antonio, como él se decía, sino le faltó la palabra Antonio, esa declaración, pero eso es natural en este país, porque aquí omiten nombres, le ponen un solo... Y Chepa no le pusieron Joaquín Balaguer, porque es lo que usted... Cuando usted mandaba hacer una encomienda, yo le he dicho a él que estoy seguro de que el doctor Balaguer no compareció ante el oficial de Estado Civil, porque era un hombre muy técnico y leía mucho. Pero sería el único hijo reconocido de los que dicen que son hijos del doctor Balaguer. Yo creo que sí, porque el ejemplo que está, que tiene... Que tiene el apellido, por eso preguntaba que quién lo reconoció, porque... Y la genética. Sí, y no sé si ustedes... Todo lo que me dice lo mismo. Sí, no sé si ustedes pueden verlo. No, pero eso es parecido, no, porque hay personas que se... Cuando se va a hacer una película y se busca un actor parecido a tal, aparecen. Yo te digo ese comentario, porque la gente, uno mismo no se conoce. No podemos demostrar. En Santiago hay un primo suyo que se parece bastante. Igualito. Tenía a verlo. Se parece bastante. Ah, sí. Que es Miguel Balaguer. Miguel Balaguer se parece... Yo quiero conocer a todos mis hermanos. ¿Sabes qué día que hay hermanos, hijos de Balaguer? Yo lo quiero conocer también. Yo creo que hay otro primo suyo que dice que... Que no es verdad. Que no es verdad. Su primo Joaquín Ricardo dice que... ¿Mi qué? Su primo Joaquín Ricardo dice que... El doctor Balaguer no tuvo hijos. Tampoco él no le dijo que no tenía mujeres. Eso no. ¿Eso cómo decir que él nunca tuvo mujeres? No, él nunca tuvo mujeres oficial. No, pero para tener hijos no tiene que ser mujeres. No, pero digo yo, mujeres oficiales, quiero decir. Mire, usted hablaba con el presidente del partido reformista, con Kik Antun. O sea, usted ha tenido contacto con él, le ha hablado, le ha dicho eso a usted hijo de Balaguer. Sí, sí, no. ¿Y qué dice Kik Antun de eso? No, nosotros no hemos metido ese tema, no nos hemos puesto a hablar de eso. Pero usted no le ha dicho que hijo de Balaguer a Kik Antun. Pero usted no le ha dicho que hijo de Balaguer a Kik Antun. Ellos lo saben, todos lo saben. ¿Lo saben? Sí, ellos lo saben. Y el secretario general Genao también. Sí, todos ellos lo saben. Pero, pero lo que yo, lo que, lo que quiero decirle cuando mi madre decía, si dice que eres hijo de Balaguer, vas a tener comproversia. Vas a tener peligro a tu alrededor porque tú no sabes quién, porque Balaguer era querido, pero también había gente que no estaba de acuerdo con él. Pucha, pucha. Y yo siempre me mantengo ese callado. ¿Y qué usted está haciendo para buscar esa diputación? Usted sabe que ahí en Santo Domingo Norte, por Santo Domingo Norte, bueno, ahí hace falta discurso, pero... No se preocupe, que es un momento todo... Usted tiene... ¿Cómo usted va a financiar la campaña para diputados? Eso parece. Eso va a parecer, no se preocupe también. Yo tengo muchas personas... ¿Ya usted cuenta con los recursos? ¿Vente millones, hombre, no? ¿Cómo fue? ¿Cómo va a ser 20 millones? ¿Por qué por Santo Domingo Norte? ¿Usted vive allá? Sí, no es para ganar, no es para ganar, no es para ganar. ¿Cuánto usted cree que necesita para su campaña? No sería mucho jamás. Más o menos. ¿Y por qué? Bueno, póngale un 50-50, porque... Mi tipo de campaña no requiere tanto dinero. ¿Por qué? ¿Cómo va a ser la campaña? Pero ustedes están buscando algo. ¿Qué será lo que están buscando? No, conocer, conocer, más o menos... ¿De dónde se fundamenta esta aspiración? Porque desde luego que si le han asesorado políticamente, le han dicho que lamentablemente tiene que disponer de recursos. Ahora hay más regulación en las leyes, pero tiene que disponer de recursos para eso. En lo que usted se da a conocer, esos recursos tiene que buscarlo usted mismo, ¿no? Sí, claro. Y entonces ya eso es otra cosa. Yo tengo gente que me ayuda. Yo tengo gente que me ayuda. ¿Y cuál es su oficio? ¿De qué usted ha vivido? Yo soy... Especto en computadora. Yo estudié ingeniería... Ah, ok. Informática. Informática. Ahí se llama aquí. Me dediqué un poco por la primera vez que yo estoy en radio. No, claro, claro. Usted ha dicho que va a seguir los pasos de su padre. Es decir, usted va por una diputación, pero ¿a usted le gustaría llegar a la presidencia de la República? Eso está en manos de Dios. Yo no puedo decirle eso. No lo puedo descartar tampoco, pero... Estamos empezando. Estoy empezando a trillar mi camino. ¿Y por qué usted no ha buscado primero a la familia? ¿Cómo que no la he buscado? Yo la he buscado. ¿Usted la busca? ¿A quién usted ha buscado de la familia? Yo la he buscado a todos. ¿Y se ve? Están todos muertos. Ah, pero sus hermanos, sus primos... ¿De aquí, en la República de Miranda? Sí, sí, sí. Están todos muertos. No, 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 no. Es mucha gente, no. No, el primo que yo le referí está a Vivito y Coleando. ¿El quién? Ella es una de las gente más querida en Santiago, Miguel Balaguer. Ah, Miguel Balaguer. Sí. Mira, ahora vengo yo a Sabeleza. Sí, 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 sí. ¿Y entonces...? No, 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 que me... Digo, que me mande su teléfono. Yo estoy ahí en... ¿Y usted nunca tuvo contacto con...? ¿Nunca tuvo contacto con...? ¿Nunca tuvo contacto con sus tías, con doña Emma, por ejemplo? Yo no conocí... No. Yo soy sincero con usted. Sí, no, claro, claro. No estoy inventando nada. Yo no conocía a nadie de esa persona. Ok. Yo hice mi vida... ¿Nunca buscaron a su mamá? ¿Lo ayudaron económicamente a su mamá? Sí, ella me lo dijo. ¿La ayudaron económicamente? Sí. Malaguer le ayudó económicamente. Ok. ¿Su mamá tiene alguna cartita escrita por el doctor, algún libro que él le regaló, una foto o algo que le haya mostrado? No sé, no te sabría decir eso. Pero su madre está viva, ¿no? Sí. Usted sabe que se expone a que muchas personas crean y a que muchas otras personas no crean. ¿Le afecta el hecho de que mucha gente no crea lo que usted pueda decir? Yo soy, independientemente, yo no critico el que crea o el que no crea, yo sé quién yo soy. Me mantuve callado por mi seguridad y para eso mismo, para que no tuvieran con un dime y un directe y sale aquel a hablar y sale el otro a peinar. Lo tuve que hacer porque como voy a ir, la gente debe saber quién es. ¿Cuántos hijos tiene usted? Yo tengo tres hijos. ¿Grandes? ¿Qué edades tiene? Están viejos ya. Ok, ok. Yo le digo viejos porque... ¿Qué edades? Están creando desde 40 años. ¿Viven en Estados Unidos? Sí. ¿Y ellos saben que son nietos de Balaguer? No, yo nunca les he dicho eso. No he querido comprometerles. No, pues ya sí lo hagas. ¿Y por qué no empezó por ahí, por la familia, ese tema? Porque, ¿cómo decirte? Yo pasé mucha, le estoy diciendo que yo pasé mucho. Toda mi vida fue restringida de no estar diciendo que eres hijo de Balaguer, de no estar mencionando mucho el Balaguer. Pero señor, usted no dice que ellos viven en Estados Unidos. Exacto. ¿Y cuando ellos pudieron haber leído lo que salió en los periódicos que usted reveló que eres hijo de Balaguer? No. Usted dice, yo no quiero que ellos lo sepan, pero ellos se van a leer. No, que yo no quería que ellos lo supieran. Porque no crecieran con esas cosas que crecí yo, con ese... Pero ellos son apellidos suyo, Balaguer. Ellos son apellidos Balaguer. Sí, ellos son apellidos Balaguer. Y nunca han preguntado, papi, ¿somos familia del doctor Balaguer o no saben quién es el doctor Balaguer? Nunca. No, no. Ok. Nunca. Es que ese tema yo nunca lo hablé hasta que estoy aquí en la República Dominicana. Yo nunca hablé de eso. ¿Y es que usted vino a la República Dominicana después de tantos años? Yo vine dos veces primero a ver mi tierra, esta es mi tierra, ¿sí? Y me llevaban por la capital y yo dije, oye, qué lindo, qué bello es la República Dominicana, qué chévere. Hasta que subí por allá por Villamea y empecé a ver esa carencia, esa pobreza, esa... Y yo, ¿qué es esto? Porque eso no se ve por allá. Ok. Y entonces fue que a mí se me metió la mente, yo tengo que hacer algo, ¿sabes? Yo no puedo ver esto así. Y por ahí empezó mi mente a trabajarme, pero si tú eres el hijo, debiste haber quedado, venido antes. Me vino muchas cosas y yo dije... ¿Y usted fue a la tumba, ha ido a la... Claro, yo fui a la tumba, yo he ido a todos los 14 de julio, yo voy... ¿Con quién usted ha hablado para lo de la candidatura? ¿Quién le ha asegurado la candidatura? No, yo fui, me inscribí, ellos todos lo saben que yo estoy buscando una diputación, todos los líderes allá. ¿Y cómo usted puede ayudar como diputado? Supongamos que gane y que usted tenga la posición. Hay cosas que hay que cambiar en... o que no se han dado cuenta en este país. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el problema de la haitianización. Yo veo porque no la quieren actualizar. ¿La haitianización? Ajá. Y discúlpenme, ¿qué hay que...? Sí. ¿Como diputado, qué usted haría? Mira, si buscamos la constitución dominicana, no aparece un pero para que seamos invadidos por los haitianos o por quien sea. No tiene un impedimento la constitución. El Código Penal no penaliza a nadie que entre así. Tampoco, yo no sé, yo dije, ven acá. Ahora vamos a entrar a la haitia a ver lo que nos va a pasar. ¿El Código Penal no qué? No penaliza. No penaliza. ¿La entrada es ilegal? Sí, no, no, la ley de inmigración la penaliza, sí, claro que sí, claro, hay una penalización, sanciones. Yo busqué en el Código Penal y yo no vi que... La ley de inmigración y sus reglamentos, claro que sí. ¿Qué piensa usted...? Vamos a ver, si usted lo permite, podemos recibir algunas opiniones, siempre igual sean planteadas con respeto, sobre lo que la gente piensa de la historia, porque usted estará en política y estará expuesto a la confrontación. Yo vengo a hacer el bien, yo vengo a hacer mal, pero no vengo con tensiones. ¿Usted nos permite escuchar dos o tres llamadas a ver qué piensa la gente de la historia que usted ha estado contando? Adelante. Comunícate 809-540-165. 1-809-200-165 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-165 desde los Estados Unidos. Bueno, señores, hay varios puntos de coincidencia histórica, cuando menos en lo que tiene que ver con la salida del país, porque ciertamente después del golpe de Estado de Rodríguez Chavarría, que los Estados Unidos responsabilizaron y creyeron que era una maniobra de Balaguer, pues Balaguer sale del país después de primero buscar asilo en la Anunciatura Apostólica, al lado de su casa, se ve obligado a salir del país y se va al exilio a Puerto Rico en la fecha en la que dice pues Rafael Joaquín Balaguer que él, su madre y sus hermanos salieron del país. Hay algunos puntos de coincidencia, ahora, ¿cree usted realmente que Rafael Joaquín Balaguer sea hijo del doctor Balaguer, que su historia le haga pensar que puede ser así? Vamos a escuchar algunas opiniones, desde luego estamos hablando de gente que va a hablar con respeto. Buenos días, no importa lo que piense. Adelante. Se escucha muy mal, lamentablemente. Buenos días, adelante. Buenos días. Si, ¿usted qué piensa? Bueno, de que sea hijo no hay ningún tipo de problema. Ahora, yo creo que al igual que Ramsey, Balaguer y los otros hijos no deberían estar buscando nada aquí. Bueno, buenos días, adelante. Líder Internacional, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, buenos días, Martín Esposo. Adelante, ¿usted qué piensa? ¿Qué piensa de lo que estamos hablando? Bueno, lo primero que tiene que hacer el presidente del país, a mí me dijo en este momento, es mandarle a hacer las pruebas de ADN, para demostrar, verdaderamente, que haya dudas. O hay dudas. Bueno, cada uno tiene que hacer el presidente del país, ¿verdad? Me ha ido tranquilo, pero... Líder Internacional, Líder Internacional. Pero, ¿qué es eso? Buenos días, adelante. Sí. Buenos días. Adelante. ¿Buen día? Sí. Sí. Sí, es lo primero que tiene que hacer la prueba de ADN, porque eso está en duda todavía. Y mira, yo estoy tan sorprendido de que hijo de Balaguer. Ok. La gente insiste en la prueba de ADN. Usted no se va a someter a la prueba de ADN. Le digo que no tiene problema. Yo no tengo problema con eso. Una pregunta. Una pregunta. ¿Qué ha pedido de su mamá? No tiene problema. Báez. Su mamá es Báez. ¿Y dónde conoció ella al doctor Balaguer? Bueno, debía haber sido allá en San Cristóbal. ¿Usted nació en San Cristóbal? Es que tú me estás preguntando cosas que yo nunca le he preguntado a ella siquiera tampoco. Ah, pero usted es muy poco curioso, porque yo le hubiera preguntado. No, 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 no. No le metas el dedo a la llágrada, lo que me decía ella. Le decía ella, no le metas. Cada vez que usted le preguntaba. Sí, porque es que es una cosa que no me gusta la guerra de estar hablando. Hay un momento en que uno decide, ya cuando los hijos están adultos, a hablar con él y decirle la verdad. Claro que sí. Que nosotros hablemos con el laboratorio y coordinemos lo de la prueba de ADN para definir esto. Bueno. Ah, bueno, pues, si usted está de acuerdo, bueno. Vamos a hacerlo, vamos a poner en contacto con algún laboratorio para que se haga la prueba de ADN. Sí, pero para eso tienen que estar de acuerdo las otras partes de Balaguer. No es que él quiera. No, no, no. No, no, él es el que está haciendo reclamos. Pero que hay relación con qué lo va a hacer. Hay que comparar los cosas. ¿Tiene que estar de acuerdo uno de ellos? Sí. ¿La fundación Balaguer tiene que estar de acuerdo? ¿Y si Joaquín? No, no tiene que... ¿No que Alex y Joaquín no tienen los hijos de Balaguer? No, no tiene que estar de acuerdo. No está demostrado. Tienen que hablar con la fundación Balaguer. ¿Cómo se llama? Que tú dices que... No, no, Joaquín Encanto. Ah, eso se va a... Bueno, se puede solicitar la exhumación del cuerpo también. Bueno, va, va. No, ¿y quién lo va a autorizar? ¿Quién autoriza eso? Total y físico. ¿Nadie va a autorizar eso? Total y físico. No, no, no. Sagrado. Sí. Buenos días. Que siga diciendo Dios a la guerra y que... Buenos días. Julio. Adelante. Buen día. Sí. Bueno, eso no se procede, porque a veces hay mujeres que le dan inscitoria a los hijos que tú eres hijo de fulano y terminas no siendo hijo. O sea, yo creo que esa es la mejor vía. Una prueba de ADN. La prueba de ADN. Bueno, buenos días. Adelante. ¿Te daño? Sí, adelante. Sol de la mañana. Sol de la mañana. Adelante. Ay, sí, gracias, gracias. Él se parece mucho a su papá, yo encuentro. Sí. Pero lo penoso de tu judío es que ese señor tan intelectual nunca reconoció a ningún hijo. Eso da hasta pena. Me da mucha pena, porque ese no es usted, un buen padre. En ningún momento Balaguer fue un buen padre. Nunca lo ha dicho. ¿Usted cree que Balaguer fue un mal padre? Para mí, ¿no? No, porque no fue padre tuyo, porque no te vio nunca. ¿Cómo padre? ¿Padre lo que te trae al mundo, papá? ¿Padre lo que te trae al mundo? Él es cristiano. Él es cristiano. Él es cristiano. Él es cristiano de Balaguerita también. No, yo no soy de Balaguerita, no. Lo que yo digo es, un papá, él te trajo al mundo. Yo estoy hablando de cohesión. Pero tu papá no fue. Humildemente este cabrón. O sea, él te trajo al mundo, pero tu papá no fue. Porque tu papá es el que... ¿Quién se le dedicó a...? Pero Eury, respeta a su papá. No, no, pero yo digo, ¿quién junto con tu mamá se dedicó a darte esta... Eury, pero es su papá. No, el que lo trajo al mundo, que es diferente. Está bien, pero es su padre. O sea, Balaguer te trajo al mundo. El que él sienta que es su papá. No, por eso, no. Pero yo digo, ¿hubo algún, algún, alguien, un esposo de tu mamá, o alguien que se dedicara... Porque ese sí es tu papá. Mi mamá me lo dijo. Ah, pero te trajo al mundo, pero no es tu papá. Hombre, por Dios. Porque él nunca se descuidó de la manutención. Tuvo un contacto permanente con su mamá. ¿Pero dice que no? Sí, él dijo que sí. Sí, él dijo que sí. Y además fue que lo reconoció. Sí, claro, sí. Inclusive, hay algunos funcionarios que cuando iban a Puerto Rico allá, ellos han confirmado. Y le han dicho, mira, Balaguer siempre cuando iban al hotel a toma de posición, mandaba a buscar al señor y se tracaba solo. Porque era muy creto en ese asunto. Y le decía, mira, mandamos a buscar al señor. O sea, para él es responsable. No. Bueno, digo, con él es responsable, tenía que hacerlo todo contigo. Porque él tenía una situación muy difícil. Él no le ha contado la historia real. Ah, porque lo cuento entonces. Cuando él estaba en Puerto Rico allá, y él iba a la escuela. También investigaba, emocionaba, lo investigaba. Y tenía un... Estaba en su vida, era en el aire prácticamente. Porque había una situación que él no entendía por qué le voceaba a Muñequitos de Papel. Porque le decían asesinos. Él tiene en el cine una verdadera historia real. Eso sale en el periódico. Que yo le puse todo eso. Bueno, lo que puede decirse, es un programa especial. Es un programa muy popular también. Entonces, mira, ve con lo que me encontré aquí. Con eso, oye, ve a ti que te señales. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿What? Ese señor sacó de su padre, quizás, las características físicas. ¿Se escucha? Decía usted. Que ese señor solamente sacó de su padre características físicas, no intelectuales. Porque Balaguel era un buen orador. Y era un hombre muy ilustre. Ok, ok. Buenos días adelante. Buenos días. Sí. Él, esa persona dice que no se crió con Balaguel, inclusive no tuvo lazo con él, porque fue prácticamente aislado, ¿correcto? Sí. Así dice. Pero significa que él no tiene ninguna forma de manejarse como lo hizo Balaguel. O sea, no tiene estrategia gubernamental y nada de esto. ¿Qué le puede aportar el país si él nunca lo conoció físicamente? Bueno, pero si él estudia la figura del padre, lo puede seguir. Buenos días. Señor niño. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí. Bueno, sí. Adelante. Si yo con el partido de Ramfi, si yo con lo Bauti Roja y esa barra no voy por ese abuso que quiere. Si es con Ramfi, yo lo apoyo. Ok. Bueno. ¿Usted conoce por casualidad un proyecto que tiene Ramfi Trujillo en la República Dominicana? No, no estoy pendiente. Ok, ok. A Ramfi. Bueno, señores, yo creo que ha sido suficiente, gracias a Rafael Joaquín Balaguer, gracias al doctor Juan Urbáez que le ha acompañado en esta conversación con nosotros, y ya lo de la prueba de la prueba de ADN, ojalá que se hiciera posible porque eso puede dejar este debate ya totalmente cerrado. Aclarado. Así se sabe, si es cierto o no. Yo no tengo problema con eso. Yo sé quién yo soy. Qué bueno. Pero sería importante eso. ¿Te iba a decir? Adelante. ¿Perdón? No, que usted te iba a decir algo. No. Bueno, es importante que se haga la prueba ya que usted acepte y el programa va a gestionarlo en el laboratorio. Entonces, luego con sus aspiraciones a diputados, bueno, usted va a tener que fajarse y lograr eso y convencer a la población que pueda hacer un aporte desde el Congreso porque aquí tenemos una diputada y la verdad que hay que fajarse, trabajar, para la fuertemente. Muy buena, yo la admiro, yo la admiro. Gracias, gracias. ¿Qué piensa usted del presidente Medina? Yo pienso que vamos por un mal camino. ¿Por qué? Todos lo sabemos. El país no es como era antes. La situación se está agravando. Esta corrupción, que la gente está... O sea, cuando Balaguer no había corrupción. No, caballero, no había corrupción. Ah, ok. ¿Sabes? ¿Quiere que se le diga? Sí, no había corrupción. ¿Quién fue el que se inventó que Balaguer dijo que la corrupción llegaba hasta la puerta de su oficina? Eso fue una admisión, ¿no? Una admisión de que había corrupción. Claro, lógico. Lo que él decía, yo no robo... Sigan hablando, sigan hablando. ¿Cómo que se...? Pero oiga, la corrupción llega hasta la puerta de mi despacho. ¿Y qué hacían millonarios todos los días? Mírenme, mírenme los tejitos. ¿Y qué significa eso? Mira, lo que sucedió ahí fue que en una entrevista al doctor Balaguer vino a ella y le preguntó que sin el gobierno, que en su gobierno había mucha corrupción. Y él le contestó que si hubiese corrupción en mi gobierno, este se detendía ante la puerta de mi oficina, pero vino alguien por ahí, muy querido, de Balaguer, le chiqui. Chiqui es que cortó y te conversó. Le cortó y le puso que Balaguer dijo que la corrupción llegaba hasta la puerta. Bueno. Lo mismo que siempre ha pasado. Gracias, gracias a todo lo que han tirado de Balaguer. Gracias, gracias. Ya veremos, ya veremos, si podemos hacerlo de la prueba de ADN. Vamos a ver contra quién hacemos la comparación, porque hay que buscar un primo. No, tiene que ser un hermano. Un primo hermano. No hay hermano. No hay hermano. No hay hermano. ¿Cuál, dime, vos? Nadie es reconocido, nadie... No hay nada. No hay nada. Alex y Joaquín, digo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿La fundación Balaguer? Pero, oye, que deben combinarse todos. Joaquín y Ricardo tienen que autorizar que se haga una exhumación de lo de Balaguer. No, 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 no. Un juez autoriza un juez. O una vaina de esa. Eso no autoriza... No le voy a decir algo. Un juez es quien autoriza la exhumación. Sí. Si se unen y lo solicitan a un tribunal, el tribunal... Yo no tengo dudas de que hacer algo. Ah, bueno, pues, dos es que lo hagan. Yo no... antes que sigan inventando porque son ustedes que están inventando para mi es lo mismo yo no ando detrás de fortuna ni de herencia ni riqueza yo ando detrás del bienestar del futuro de mi pueblo yo no ando detrás de riqueza de mi padre eso fue un sacrificio imagínese que se determina es igual es lo mismo yo soy hombre de palabra pero eso no es una garantía para que usted logre yo soy hombre de palabra si yo ese quería dinero yo se he venido hace tiempo acá pues muchas gracias Rafael Joaquín Palaguer y gracias al doctor Juan Urbay ¡Cáme y fuera!